Paredes vuelve a América Televisión tras su polémica salida y baila Estar soltera está de moda. Felice Paredes apareció nuevamente en las cámaras de América Televisión pese a su polémica salida del programa América Hoy tras su escándalo por un ampai con el bailarín de reinas del show Antuneranda. El programa En Boca de Todos estuvo en el Circuito Mágico de las Aguas donde se celebró el evento y entrevistó a Melissa Paredes quien se mostró predispuesta ante las cámaras. El reportero resaltó la elegancia y belleza de la ex conductora de televisión mientras que ella se animó a modelar y bailar ante las cámaras esta popular canción. Además lució su cuerpazo y aseguró haber bajado de peso por los problemas que estuvo enfrentando este último mes tras protagonizar un ampai. La vida, la vida es dura. Son cositas. ¿Sabes qué es lo bueno? Que siempre hay que mirar del lado positivo a las cosas. Por ejemplo este peso. Que hace tiempo no lo tenía, pues ahora lo tengo. Ya está. ¿Hola? La camioneta de Melissa Paredes en el edificio del bailarín Antonia Aranda lo está haciendo bien caleta. Las cámaras de Magali y Medina captaron el preciso momento en que la camioneta de Melissa Paredes salía del edificio donde vive el bailarín Antonia Aranda en el distrito de San Miguel. La periodista Magali y Medina contó que los hurracos que viven en dicho edificio mandaron imágenes del estacionamiento donde se encontraba la moto del bailarín y al lado la camioneta que pertenece a Melissa Paredes. Eso fue en San Miguel el domingo 28 a las 6 y media de la tarde. No hay todavía imágenes de ellos juntos, pero allí está. Eso es lo que está haciendo ella bien caleta, comentó la presentadora de televisión. Todo parecía indicar que la ex conductora de América hoy visitó al activador en su departamento un día antes de que firmara su divorcio con Rodrigo Cuba, padre de su hija de 4 años. Es suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.